Hola a todos, soy Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Políticas Nacionales de la Casa Blanca. Cecilia Muñoz es la estrella ascendente de la administración norteamericana. Hoy en día es la hispana de más alto rango en el gobierno. Fue escogida y nombrada por el presidente Barack Obama como directora de Consejo de la Política Nacional de la Casa Blanca. ¿Cuáles son tus funciones en este trabajo? Trabajo en cuestiones como la educación, salud, inmigración, derechos civiles, la oportunidad económica, es un gran campo y tengo el privilegio de trabajar con el gabinete del presidente. ¿Cómo es un día normal de Cecilia Muñoz? Bueno, mis días son muy largos como los días de todos mis colegas. Comienzo en la oficina más o menos a las 7 y media y muy a menudo trabajo hasta las 8, 8 y media de la noche y después de llegar a casa un poco más trabajo aún. ¿Cómo llega la hija de unos inmigrantes de un país muy pobre, Bolivia, a la Casa Blanca? Estoy consciente todos los días de que mi propia historia, como la historia del presidente, estas historias solamente son posibles en este país. Que una hija de inmigrantes de un país muy pobre puede obtener una educación y trabajar en la Casa Blanca. Esto es el sueño americano. ¿Alguna vez imaginaste trabajar codo a codo con el presidente de los Estados Unidos y otros líderes políticos? Bueno, cada día no puedo creer que estoy trabajando con el presidente y con el gabinete y mis colegas. Todavía después de casi 6 años llego en la mañana pensando qué maravilla que estoy aquí y entonces tengo que hacer todo lo posible para que cada minuto cuente. ¿Qué fue lo primero que hiciste el día que llegaste a trabajar a la Casa Blanca? Bueno, el primer día puse la fotografía de mi familia en mi escritorio para asegurar que ellos estarán conmigo todos los días. Y comenzaron las reuniones y hemos estado corriendo desde este minuto hasta el actual. Tu mamá en el cielo tiene que estar muy orgullosa de ti y tu papá, ya que eres la primera hispana con el mayor rango en el gobierno. Sí, es increíble que tengo esta oportunidad de ayudar. Mi papá es orgullosísimo y me da mucha pena que mi mamá no llegó a ver esta oportunidad. Ella falleció al mismo año que eleccionamos al presidente, pero sé que ella está conmigo. Es ese gran sentimiento de hija, esposa y madre que la motiva día a día a seguir siendo no solo un orgullo para sus seres queridos, sino también para todos nosotros, los latinos. ¿Cuál es la mayor satisfacción para ti de estar en esta posición? He trabajado toda mi carrera para asegurar que cada estadounidense tenga oportunidad porque esa oportunidad era una realidad para mis padres, que eran inmigrantes. Para mí es emocionante y es un privilegio formar parte de un equipo con el presidente, con mis colegas, en lograr eso para la gente de este país. ¿Qué es lo más importante para ti como latina en este país? Bueno, yo traigo corazón latino, traigo toda la experiencia de ser hija de inmigrantes, de haber trabajado por mi país y por mi comunidad por muchos años. Traigo ese sentido de poder trabajar y trabajar duro a la Casa Blanca. ¿Cómo defines a Cecilia Muñoz? Bueno, soy una persona que está tratando de servir y tengo el privilegio de servir al lado de colegas, incluyendo a muchos latinos aquí en la Casa Blanca, que son maravillosos, dedicados, inteligentes. Es un gran privilegio. Definitivamente Cecilia Muñoz es un gran ejemplo como trabajadora, experta y ardiente defensora de la comunidad latina. Con su oficina a pocos pasos de la del presidente Barack Obama, nos demuestra que con dedicación y esfuerzo los latinos podemos llegar tan lejos como querramos en este país. ¿Cómo andás rodeándote con la realeza de la Casa Blanca? Definitivamente y sobre todo me estoy inspirando. Yo creo que verdaderamente esta clase de mujeres tiene que servirnos como inspiración, como modelo, que sí podemos llegar. Nosotras las latinas, las hispanas, si queremos, si nos proponemos, si podemos llegar a esos puestos o mucho más alto. Y estando tan cerca de Obama y siendo hispana, ojalá interceda por la reforma migratoria, que bueno, sería lo máximo. Ojalá pueda hacer algo. Lo mejor. Y como de padres inmigrantes que... Lo mejor de llegar al poder no es llegar al poder, sino utilizar el poder para el bien de los demás. Así que ojalá que lo utilice. ¡Gracias! ¡Gracias!